de seguridad como doctor Frank Abrego por Senafront y el señor Moltov por parte de la Policía Nacional. Al igual que ciertas unidades de la Policía Nacional y de Senafront que estas víctimas se identifican directamente como el causante de las lesiones en sus anatomías. Detenidos de Panamá, ¿cómo avanza esto? En Panamá tenemos identificados cuatro procesos. Tenemos un total de 32 personas detenidas por cargos a disposición del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Auxiliar. Ahí se ha resuelto fianza, descarcelación por parte del juez decimocuarto del circuito penal de Panamá fijando un monto de 8.000 balboas. En los otros dos expedientes no se han resuelto todavía las fianzas que se interpusieron que quedan en el jugado quinto y el jugado primero del circuito penal de Panamá. No podemos sentir con ninguna presión de que existen detenidos políticos. No sé no que sea detenidos políticos porque no han aprendido más esta situación y a la actualidad no consideramos que no vemos elementos probatorios que aumenten en su detención. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no más tendrán que tomar? Si no ven que se hacen un trámite para... Bueno, esperamos que antes que se acabe la semana se resuelva esta situación, ¿no? Si no, entonces ya se tendrá que dirigir la dirección al cápito y para eso, para ver qué medidas pueden tomar para conseguir la libertad de estas personas. Si no, el Bono Barat y la Iglesia se encuentran para que estéuuuu一直 de venibilidad. Aquí se encuentran una terribleán para que oscuro o alquil. La actriz principal de ese peo se pueda hacer de la barrieta. En los rat regarde un antiguo, entonces, dando un parado allí, Book 10 minutos. Entonces, nosotras tiraron a lafires de la padrita y luego nosotras tiraron a la bala. Gracias por ver el video. La palabra fue en la derecha, y ahí entré un neumotor en su colección. Entonces, ¿cuál sería su solicitud? Al principio, esta fue la primera incapacidad comercial. Ahí está. Empecemos acá el 6. El 6, yo fui el 7, al hospital. Y yo le dije al doctor, que si yo pueda trabajar, que si yo pueda trabajar. Eso es trabajo en una empresa, salir. Y me dijeron, bueno, entonces voy a dar una, hasta el viernes. Yo no estaba contento con esto, porque... Imagínense, ellos piensan que yo estoy bien. Exacto, el viernes, nueve. El lunes, entonces, la abogada me llamó para hacerme el poder. Y el Ministerio Público... La abogada de nosotros. La abogada de Dalí. Entonces, nosotros fuimos. Supuestamente tenía la ventaja del mismo lunes. Entonces, yo no fui para hacer estas cosas. Allí me tenía que atender forense. No pudimos atender forense, porque la doctora estaba en Panamá. No fui a ella tampoco a trabajo. Me presenté. Hoy a la hora. Fui. Le di esta, que era la última. Después de que el programa estaba mirando raro. Entonces, yo... Después le enseñé la... Yo también tenía que si está incapacitado, no te puede importar. La constancia que yo tenía que ir para forense. En esa época no pude asistir todos los días, no sé qué. Pero que yo iba a la hora, porque ya no tenía más bien capacidad. Después me di que, bueno, yo voy a llamar. Después no pasé ni cinco minutos, me llamaron a la oficina. Después de que, mira, esta incapacidad de Panamá me la mandaron para atrás. Porque nosotros no te podemos pagar esto. Porque tú no tienes ni un mes de haber trabajo con nosotros. Y le dije, esa parte yo la entendía. Pero cuando ella me está diciendo... Después me dicen que tú estás trabajando en otro lado. Le dije, sí, todavía me está dando ficha del otro trabajo. Podía que yo le dices a lal slaughter mi madre. Porque soy de a la a la a la a la a la a la a la... Ahora que yo le dices a la a la a la, Pero yo le dices a la a la a la a la a la a la. Cuando ella me está pensando, pues yo le dijeron a la a la a la a la. Pero yo le dices a la a la a la a la a la. Me dice así como, tú estabas desaparecido, el señor Brenna te manda sacar y tú no tenías ni idea. Así que ya tú no puedes seguir trabajando con eso. Adiós.